Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video Yo no lo nacía, estoy yo Haz la simulación nomás Trajimos a Nano a comer tacos, pero con un reto Exacto, un reto que él nos propuso A ver quién come más, si Mario o mi papá Que aquí está, mi papá nos viene acompañando O Nano o yo, a ver quién come Team Mario y Team Paul Exacto, a ver, vamos a ganar Mira, lo que pasa es que este debilucho Lo dicen a nosotros Él me dice Nos queremos hacerte un reto A ver quién come más tacos Listo, sí señor, le digo yo Y me dicen, te va a llevar más débil ¿Y quién es más débil? Paul, dice Yo conmigo Oye Nano, oye Nano, desde que has venido a México ¿Cuántos tacos es lo máximo que te has comido? Ah sí, en una ronda, en una noche En un día Ajá, exacto En una ronda Diez tacos Diez tacos máximo Diez tacos, papá Pero yo sí que en todo el día ya andamos metiéndome agua Pancitos Exacto Nosotros Y vamos a... ¿25? Ajá, exacto Vamos a jugar como hombres ¿Cuántos? 30 Las entradas y las palomas Ajá, exacto Y las entradas y las palomas Y si le hacemos como el video pasado mejor ¿Cómo? Metemos cosas así No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 está bien No, 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 está bien Estaban bien las palomas No, pero es mejor las palomas Sí No, no, no te creas Ah, ya me está bajando la presión Sí, podemos, Nando Vamos a ganar Está de miedo Él sabe que como mucho yo ¿Y sabes qué? Que voy a querer palomitas De las grandes acarambeleas de América De las megas De las megas, megas Nano, no dejemos que Mario nos saque las palomas Ah, malo va a querer O sea, miren Aquí está un comilón de El Salvador A mí lo que me encantan son unos tacos Es cierto Y lo más perro es que no me vienen a traer con tacos normales Es que no quedan los famosos tacos Tacos de perro Exactamente Estaban preocupados hace rato ¿Y a poco así son de perro? No, no, no No dicen tacos de perro rápido Ah, exacto Así que vamos a encargar, Nano, los tacos Vamos a encargar los tacos Vamos a pedir 60 en total Ajá Pero 30 y 30 Y antes de que nos sirvan nuestra orden, Nano Hay que comentarles algo Sí Coméntales desde qué horas no hemos comido Pues... Desde ayer Desde ayer, ¿verdad? Ya tenemos mucha hambre Yo voy a vender Yo ando un hambre, es que hoy si no me importa que sean de perro. Exacto, lo que caigo es bueno. Ya en México traigo un hambre pero de perro. ¿Quién creen que gane? Team Paul o Team Marlo. Exacto. Vamos a ganar nosotros. Estos debiluchos ahí va. Esos debiluchos no pueden. ¿Cómo me dijo que tengo el cuerpo de qué? ¿Cómo dijiste el cuerpo que te hacías? ¡Derrejero! No de grandes pues. No, es otra cosa. Sí. Es la tarde. De macho alfa. No. No. ¿Cómo le habías dicho? No sé. No sé, ella no se acuerda. ¿Cholero? No. No. Sí. No. No. Ella no se acuerda. Y pues bueno, ahora sí vamos a pasar a los tacos. Bien, ahora sí, como ya pudieron ver, ya están aquí los tacos. Eso solamente es para un equipo. Ajá. Son 15. Es solamente para Mario. Y ese es para mi papá. Sí, son 15 y 15. Faltan otros dos platos iguales, para mi y para Nano. No manches. Ya tengo afe. Ya tengo afe. De verdad peleamos. Lo disfrutamos mejor. Sí. Sí. Lo disfrutamos mejor. Exacto. Ya le sacamos. No, Nano, sí podemos con los 15 tacos. Aquí ya está el primer equipo. Primer equipo completado. Faltamos nosotros, Nano. Ojo, va a haber cronómetro por medio, eh. Ajá, cronómetro. ¿Preparado, Nano? Feliz y preparado, papá. Debemos de darlas todas, eh. Yo voy a dar lo mejor de mí. Sí, sí. Bueno, no se preocupe. Aquí yo llevo al marco melón. Si usted se queda, yo lo reempujo hoy. No hay problema. Con tal de que ganemos, yo me dejo reempujar. Te ayuda, yo también lo reempujo. No, gracias. Yo lo que quiero es que este señor mañana nos compre la paloma. Ah, ya salieron. Gracias. Ahora sí, Nano. ¿No comen mucho, eh? Ah, no, yo no, yo no. Yo no compro. Vamos a ver, Mario. Vamos a prepararlos. ¿Pica o no pica? Ah, no, esto no pica. Esto nomás es sabor. Échale, Nano. Tú échale a tu gusto. Bueno. Échale, Nano, échale. Queremos salsita. Salsita nos va a ayudar mi mamá para que nos grabe. Ella también encargo, va a entrar al reto, ¿verdad, Má? Aquí vamos a tener el cronómetro, eh, también. Pues sí, para ver cuántos minutos. Listo. Vamos a empezar, eh. Una. Dos. Tres. Hijo. La verdad me pueden saborear. ¿Qué se come? Yo prefiero saborearlo. Yo también. Están muy ricos. Yo prefiero saborearlo. Si está pesado comérselos cuando uno no come. Como que se aturan mal. Se aturan aquí en la garganta. Ya, te juro. Este perro estaba viejo. Está muy duro o qué? Está muy duro de verdad. Es un perro muy viejo. Un perro muy viejo nos tocó. Más o menos. Jajaja. No, no. Me la están ganando. Mira, Hernando. Mira. Un taco completo, eh. Ya pasaron los dos. No, ya. Están muy lentos. Van tres minutos. Otro taco. Guau. Se está asustando mi papá. Le ganan, Hernando. ¿Qué le ganas? ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? Yo no quiero pagar el cine. No, no. No, no. Mira los dragones. Nos ganaron. Nos ganaron. Drásticamente nos ganaron. Nano. Es la última morredita. Drásticamente. Va. Va, Nano. Me falta la carnita. Ya, güey. Ya acabaron. Para que no digan. Ya acabaron. Ya acabaron, ya. Le ganaron. Le ganaron. Le ganaron. Preparo eso. ¿Cuántos minutos? En seis segundos. En seis minutos yo y Nano nos comió 30 tacos. Miren, ahí está. Ahí está la prueba. Seis minutos con doce segundos. Y miren lo que le queda a mi papá. Ah, lo voy a guardar para la noche. Exacto. No es que estoy viejo ni va a ganar. Ni modo. No, no. No, no. No, no. Cine gratis mañana. Buena. Cuando quieran más retos, avísenos. Si quieren la revancha, ustedes avísenos. No, no, no. Y pues miren, yo también no termino ni mi papá. La verdad somos, somos muy malos para comer tacos. Como decimos nosotros en El Salvador, son grandes ruines. No, no, no terminamos. Mira, sin platos, sin nada, libres. Y lo bueno es que no engordamos. Eh, no engordamos, mira, normalito. No, mi papá, la verdad, esa vez sí me quedó mal mi papá. Sí, miren. Yo pensaba, miren, no puede todavía. Sí, hasta yo, me quedo hambre. Creo que si hubiera ido con Mario, sí hubiéramos ganado. No, pero Mario come más lento que yo. No, lo siento. Pero sí come bastante. No, yo ya. Come más lento, pero sí. No, sinceramente, cuando vi que ya iba a perder, ya como que le bajé la intensidad porque ya empecé a saborear. ¿Te dio cuenta de lo que yo hacía? Yo bocado, tacos por bocado. Mira, yo le voy a echar algo. Si es una competencia, es competencia, aunque estén ricas las cosas. Sí, claro. Pero cuando es de comer así, como a veces venimos, es así. Sí, no. Pero es una competencia. Sí, la verdad es así. Se va a quedar normal. Yo pienso que ahí les vamos a dejar a ver quién se apunta para la siguiente competencia. Después de dos órdenes terminé. Por fin terminó mi papá. Ni modo, Mario, te tocó perder. Vas a ser saboreado y mira, te voy a hacer una cosa. No, pero se trataba de saborear, se trataba de ganar. No. Alguien tiene que perder. No sé si tú puedes ganar, verdad. Alguien tiene que perder. Pero lo que voy, yo dije que no te dije que iban a ganar, pues. Sí, seguro. No, se van bien mucho a pagar. Yo creo que yo, yo siendo chiquitín, pero hoy con melón. Exacto. Sí, es muy con melón, Nano. Chiquito, pero picoso, eh. Exacto. Como ya les dije, próximo contrincante. Escriban ahí en los comentarios, ¿verdad, Nano? Listo. Y yo versus ustedes, puede ser. Espero les haya gustado este reto. Ajá, fue algo rápido, Mario. Algo express. Ajá, algo improvisado. Para quienes no probaran otros tacos, porque diario comen palpasora. Tapasora, pasora. Sí, me cago con los tapasora, sí. Pues bueno, esperemos les haya gustado el video. Suscríbanse. Activen la campanita. Compartirlo. Ajá, exacto, como dice Nano. Y denle like también. Muchos likes, sí. Y también recuerden seguirnos ahí en Facebook. Ahí estará apareciendo Facebook para llegar a Dios mío. En Instagram. Y también vayan a seguir el canal de Nano Nano. Al tag. Y vayan a seguir el canal de Héctor el Crema. Ahí estará subiendo varios amigos, varios amigos. Y pues, nos vemos hasta el siguiente video. Esperemos les haya gustado. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!